hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy decidí grabarles el vídeo de mis favoritos de estos bueno de la primera mitad de este año 2019 siempre o muy seguido me piden a que les grabe vídeos de los favoritos pero el tiempo se me va tan rápido que no me da la mente y este tampoco quiero grabarles vídeo de los favoritos y mostrarles dos cosas no tres cosas digamos así porque este poco mucho pero voy probando a productos digamos así y este a lo mejor un producto lo voy probando no sé un mes o así depende no digamos así y pues no puedo enseñarles nomás esa una cosa en el vídeo de los favoritos digamos así y algunas cosas se van repitiendo y todo esto pero dije bueno quiero grabarles al menos un vídeo de los favoritos al año digamos o dos porque no sé si grave uno por ejemplo al final de este año más que nada yo bueno vamos a ver no sé igual hice al final de este año 2019 o si no este será el próximo año en enero tal vez en los favoritos bueno serán los favoritos de todo el año 2019 ya lo veremos verdad pero bueno el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos de mis favoritos de estos primeros meses del año de la primera mitad del año y pues si les gustaría ver cuáles son obviamente quieren saber este vídeo bueno me hice aquí una listita en el teléfono de los productos que les quiero enseñar algún o sea los hice digamos que los puse por categorías pero algunas cosas no se las voy a mostrar porque realmente son cosas que algunas de ellas este por ejemplo como el polvo uso el mismo de hace desde hace como dos años o así entonces no tiene sentido de enseñar el celo este es el polvo airspon o que el corte airspon y este y algunas cosas hay cosas que digamos que las estoy usando pero no puedo llamarlas o decir que son mis favoritos digamos así simplemente voy usando esos productos para terminarlos pero este no por eso son mis favoritos o me encantan digamos así entonces digamos que van a faltar algunas cosas pero este normalmente trato de cada mes a subirles al menos o sea como no hago vídeos subirles fotitos de mis favoritos a de la mes digamos así y este y ahí se pueden dar cuenta ahí donde pueden darse cuenta que algunas cosas se repiten la mente un mes con mes o casi bueno entonces este vamos a empezar por las bases de maquillaje y tengo dos favoritas de esta primera mitad del año una de ellas es esta de catrice catrice hd liquid a coverage es a mi tono es light beige 010 es el más claro y de por sí creo que tiene la marca solamente cuatro tonos o así tal vez seis como mucho este catrice no se caracteriza por tener muchos tonos eso es lo malo realmente pero ya tienen mi reseña de esta de esta base no sé si el año pasado cuando se la hice y otra que digamos que retome y volví a enamorarme de ella es la true match de de l'oreal yo tengo este ya casi está terminando este frasquito tengo otro sin abrir mi tono es soft ivory o n1 aquí dice y este los dos frasquitos los compré en ebay si fue en ebay no como hace dos años también tal vez y este porque simplemente aquí no he encontrado mi tono las tonalidades que tienen aquí son más oscuras y pues no voy a comprar algo cuatro tonos más oscuros solamente para probar verdad y este realmente me encanta esta base es mi favorita eso sí no recuerdo si les hice mi reseña de la base igual y sí pero fue hace mucho tiempo el siguiente favorito es un corrector que este dejé descansar el de catrice que estuve usando y que me sigue gustando realmente es el camouflage un flash cream creo que se llama pero el que empecé a usar de hecho creo que desde el inicio de este año lo estoy usando por ahí más o menos es este de a color pop no filter concealer este es un tono más oscuro el primero que compré es el número 02 o fair 02 y este es fair 04 este me queda mucho mejor pienso yo lo usé el día de hoy me gusta muchísimo no sé sé digamos que solito por así decirlo pero aún así lo sé yo yo con con mis polvos que uso que les acabo de mencionar bueno hace un ratito se los se lo mencioné eso sí siento que se me acaba muy rápido no sé siento que el frasco es más grande de lo que contiene de producto puede que sea yo no sé este de hecho tengo que buscar la cajita así por pura curiosidad de ver cuánta cantidad trae este y por ejemplo el de de catriz porque siento que el de catriz me dura más no sé no sé si las pasa a ustedes pero bueno eso no lo quita no le quita lo bueno digamos así y por eso está en estos favoritos ahora hablemos sobre las sombras o bueno dos paletas de sombras que les quiero enseñar hay un producto una sombra que siempre uso y bueno no nunca saco en los favoritos o creo que nunca realmente pero es un producto que seguiré usando hasta que pueda usarlo que es la sombra marfil o número 50 de bisu pero o sea no se la muestro aquí de hecho está por terminarse pero pues sepan que me gusta mucho pero en cuanto a las paletas de en esos seis meses he probado una que otra digamos así o he usado una que otra y decidí mostrarles como mis favoritas estas dos esta sweet dog de color pop la usé para el día de hoy para mí el día de hoy para mi maquillaje me encantan realmente son tonos muy veraniegos muy primaverales obviamente uno puede usar las sombras o los tonos de las sombras que quiera este durante la temporada que quiera pero me parece que es muy apta para el verano y la primavera está a paleta y también la riviera buena está así que viene en la cajita porque me la usé el día de hoy pero tienen en mi reseña de ambas paletas y me encanta esta paleta es muy alegre de muy buena calidad a los a tonos son bellos preciosos es así yo creo que es más tal vez versátil o sea es muy apta para el verano por sus colores digamos así pero tiene tonos más tenue bueno no tenues no tan digamos que en tu cara digamos así este a puede ser apta para cualquier temporada o cualquier ocasión y realmente me encantan estas dos vayamos con el delineador el delineador que he estado usando pues ahora sí que creo que literalmente como seis meses o tal vez un poquito más bueno desde que y beliza me lo envió y beliza es una chica youtuber por si bueno este vídeo es el primero que están viendo este y no no habían escuchado antes su nombre ella su canal es meli belleza y pues en creo que noviembre fue que ella envió bueno yo le pedí este creo que si le pedí o fue mi compra es quien me acuerdo si ella me lo envió creo que si ella me envió dos delineadores pero ya yo ya lo había comprado antes como en una compra así así es como es es que el tiempo pasa volando y uno no recuerda ni que hizo ayer pero bueno este total no importa este como lo haya conseguido me refiero al delineador de makeup revolution este se llama renaissance flick y este me gusta muchísimo eso sí si tienen el mismo problema como yo este de que tiene muchas arruguitas en sus párpados por la edad por lo que ustedes quieran porque tienen la piel seca yo que sé este si se corre bastante digamos entre las líneas hay que tener cuidado trato yo trato de no ponerlo muy cerquita digamos del lagrimar para lagrimal para que no 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 pase esto digamos usar usar algún otro delineador y al inicio del ojo digamos así eso es lo malo porque es bastante líquido pero también es muy en negro entonces tengan en cuenta me dura todo el día eso es lo que me gusta de él si lo pueden conseguir a pues prueben lo y este obviamente siempre y cuando no les moleste la cuestión de que se corra entre las líneas no digo que siempre pero si me suele pasar bueno con los refrigeradores tambores y no sé qué otra cosa en el fondo vamos a seguir vamos a hablar sobre las pestañas no tengo ninguna a ninguna máscara de pestañas favoritas este entre las que he usado digamos así este por eso no no voy a hablar sobre las máscaras de pestañas pero si tengo pestañas a postizas bueno si postizas no no me acuerdo ni cómo se dice este favoritas una de ellas les llevo puestas el día de hoy vienen en esta cajita son de house of lashes se llaman wispy mini son muy ligeritas para día a día si a ustedes les gusta ponerse más máscaras les gusta ponerse pestañas postizas todos los días a trabajar o donde sea que vayan a la escuela yo que sé este son muy ligeritas realmente y house of lashes todavía hace envíos a méxico así que pueden comprar sus pestañas en la línea en su tienda en línea pagar por por people o con people por ejemplo y les llega a su casa es así este como se tarda un mes y medio más o menos se tenga paciencia pero llegan los paquetes y este entonces son muy ligeritas muy así no sé me gustan muchísimo y otras que verán que si las he usado bastante porque quedan la de las mitades de las pestañas me refiero a esta línea de house of lashes estas son lavish noir y miren si quedan las mitades de las pestañas de tanto que las he usado las tuve que cortar porque ya no me servía la mitad digamos de una pestaña entonces este pues corte también la otra pero estas son más dramáticas si puedo les dejo una imagen más dramáticas pero aún así son muy cómodas realmente este no se sienten muy pesadas obviamente se sienten más pesadas que estas pero son muy cómodas me gustan muchísimas y para que vean y ya las tengo que tirar realmente a la basura y otras de mis favoritos son éstas de ex o beauty que nunca puedo usar en la cajita pero bueno esas éstas se llaman de fila son muy sencillas realmente tienen más pelitos al final o desde el centro hasta el final de la pestaña digamos así son muy ligeras muy cómodas también tengo mi vídeo sobre mi primera compra por por el momento primera y última compra de esta página o de esta marca que es de shannon bueno del canal sean exo o la chica que se llama llano y su marca se llama exo beauty y pues nada realmente me gustan mucho también son muy cómodas y bueno ahora vamos con el rostro bueno más bien regresamos al rostro porque ya les mostré la base de maquillaje pero ahora vamos a hablar sobre bronceadores rubores etcétera no y pues yo tengo solamente dos favoritos todavía por el momento no he comprado más bronceadores pero se los enseño los dos porque pues me gustan y para que vean que si me gustan desde el año pasado que llevo como un año usando bronceadores y este el primero es este de essence es el que llevo el día de hoy me encanta y para que vean ya tengo que comprar uno nuevo este es el número 01 natural no esté segura no recuerdo hace años creo que si tenían una versión más oscura pero se llamaba un poquito diferente ponía algo de blondes y no sé qué tanto el que tenía yo ahora simplemente ponen este matte bronzing powder lighter skin creo que existe uno dark skin no sé búsquenlo este lo pueden conseguir en las tiendas bellísima y me encanta no sé me parece que me queda muy bien y otro bronceador no tan cálido pero al igual me gusta mucho es de la marca benefit yo lo tengo en esta cajita de las navidades de hace como tres años o así es el bronceador hula lo pueden conseguir en su cajita o sea por separado digamos así y este creo que de hecho lo tienen en tamaño mini también pero bueno ahí yo la tengo aquí pueden ver yo espero que puedan ver que si lo he estado bastante este es un poquito como les dije más menos cálido un poquito más frío tal vez puede que sirva para el contorno pero yo no lo uso para contornear mi cara sino que lo uso para broncear mi cara y me gusta y en esta cajita también viene el rubor que como que le estuve no sé le agarré como que el gusto o no sé cómo llamarlo aunque no parezca porque es que tengo bastantes rubores y puede que no se vea que lo he usado bastante pero es el coralista pero bueno casi no se ven ya las letras es este tal vez un poquito más anaranjado anaranjado de lo que me gusta digamos así me gusta tal vez como el rock a tour como entre rosita y anaranjado digamos así pero me gusta este tono realmente muy bonito y creo que como cualquier rubor o bronceador de esta marca o iluminador lo pueden conseguir también en cajita individual bueno seguimos con iluminadores ahora y este estoy usando varios realmente es que algunos al menos algunos productos trato de irlos cambiando digamos así si usé algún eliminador 23 días seguidos ya luego este bueno 23 veces seguidas ya luego lo cambio por otro digamos así y todo esto ya porque pues tengo muchísimos realmente muchos olvidados aparte pero hay uno que realmente cada vez que me lo ponía me quedaba y no lo llevo el día de hoy de hecho llevo el de de visu que me gusta mucho pero este les voy a enseñar otro y me refiero a este de nabla que se llama divinizer fue de una de sus colecciones del año pasado no sé si de la navideña así que no estoy segura si si la marca todavía lo tiene y este es un tono precioso rosa como con dorado no sé en mi rostro al menos en mi tono de piel se ve precioso recuerdo que aquella vez a la marca sacó otro tono también creo que aquel era así más dorado y este más rosado ni sé cómo se llama el otro pero bueno mi cámara se apagó porque se llenó la tarjeta este pero les decía que me encanta este iluminador realmente el nombre le queda muy bien es divino y bueno el último producto los últimos productos la última categoría son los labios y lo chistoso es que el que realmente me encanta mucho en cuanto a su tono más que nada porque la marca en sí me encanta este no lo encuentro no sé dónde lo he metido me encanta tanto que creo que lo escondí espero no haberlo perdido pero me refiero al labial warm and fuzzy de dose of colors pero ya ustedes saben si me siguen desde hace un ratito al menos que dose of colors es mi marca favorita en cuanto a las viales líquidos mates el día de hoy por ejemplo llevo el de bear with me entonces realmente cualquier labial puede estar en su lugar del otro warm and fuzzy que es un poquito más como anaranjadito por así decirlo este es como más nude pero bueno este es el tono simplemente que usted bastante digamos así he estado usando desde el inicio del año por así decirlo y este y otro producto 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 para los labios a que digamos que el retomado por así decirlo más que nada cuando empezó a hacer un poquito más de calor o así como desde abril o más o menos este son los glases de la marca fenty beauty yo tengo estos dos tengo ganas de de otro masa que tienen el rosita creo que es rosita no y este creo que no tiene más creo que tienen tres me acuerdo es que las marcas sacan cosas cada tres horas y para estar al pendiente es un poquito difícil pero este realmente los dos me gusta mucho este me gustaba más antes digamos así este tal vez un poquito menos porque se ve un poquito como blanco por así decirlo en los labios pero como que le agarré el gusto a este también que es el diamond milk este es el primero que sacó la marca que se llama fenty glow lo puse un poquito en los labios encima de de labial verde me de dos of codos realmente son muy cómodos lo malo de ellos es que cuestan bastante caros para tener no sea teniendo en cuenta que son los glases pero son muy cómodos nada pegajosos realmente y obviamente no duran siete horas en los labios pero son glases no sé qué esperamos entonces si pueden darse el gusto y buscan algo cómodo que de brillo pero que no sea pegajoso estos son buenísimos y pues nada hasta aquí este vídeo de los favoritos espero que no les haya no les haya parecido muy aburrido ni nada por el estilo sé que no va a ser de cinco minutos pero oigan no hago favoritos a cada tres semanas no así que me lo van a perdonar si el vídeo va a ser de 20 o 25 minutos por favor comparten en los comentarios a sus productos favoritos por categoría o como ustedes quieran también pueden decir si coincidimos en algo todo en los comentarios bueno no olviden de suscribirse a este su canal a darle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo también denle me gusta por favor y compartan este vídeo en sus redes sociales también síganme en mis redes sociales y bueno les mando muchos besos y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye